Grupo Cero Televisión ¿Te inquieta algo Clemence? Las ausencias Hoy tenemos una presencia Pino que nos acompaña hoy Buenos días Una aparición especial Compañera de las islas Y por otro lado Será por el tema que tenemos que hablar hoy Que hay así Un asiento vacío Claro, pero no íbamos a hablar de las ausencias Íbamos a hablar de otra cosa Bueno, pero está bien que haya ese hueco Porque el tema que vamos a tratar hoy Es un tema que Deja mucho hueco, ¿no? Que hay mucho que hablar sobre él Porque parece ser que todavía faltan palabras Ah, está bien Tú dices de empezar a hablar de ello Y a ver si adivinan de qué hablamos O cómo es Bueno, vamos a decirle Que vamos a hablar de... La prostitución No, no, no No, no, no Las prostitutas No, no El título es Las putas Las putas ¿Qué pasa? ¿Solamente lo ves como una cosa profesional? No, eso es otra cosa Las putas Eso Eso es otra cosa Yo no A mí me parece Me parece tendencioso Tendencioso Llamarlo así ¿Por qué? Porque son cosas muy diferentes ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo no entiendes las putas? Hay un tema de actualidad Me parece que además Que requiere una reivindicación social, laboral Porque incumbe a muchas mujeres Que trabajan de eso ¿No? Y... Hablamos de las trabajadoras ahora Sí, es que acaban de prohibir Acaban de prohibir justo un... Se habían presentado como un sindicato El primer sindicato de prostitución Que era mujer Que son dos cosas Pero vivimos en una sociedad machista Claro Está bien que se persigan a los proxenitas Claro Pero no a las prostitutas Pero no a las prostitutas Claro, que tienen derecho, digamos Es su trabajo Y dicen que... Comercial con su cuerpo Bueno, pero es decisión de ellas Claro, pero si es un trabajo Si ellas están, digo, cobrando por ese trabajo Hay como una negación Como si eso... Es que además, escuché una frase el otro día Que decía algo así Que eso no... No se puede reconocer Pero bueno, entonces todas esas mujeres Que están trabajando... Pero eso es en España ¿Cómo es? Porque si hablamos... Sí, sí, ya Pero que si hablamos de lo... ¿No? De la prostitución, por ejemplo Que ustedes, ¿no? En Amsterdam Que están ahí en el escaparate Que están súper bonito, además ¿No? Digo que es muy atractivo Como... ¿Pero tiene sindicato? No sé si tienen sindicato Pero están súper cuidadas Seguramente Digo que no contratan a cualquiera No entra cualquier... Cualquier hombre Tienen seguridad social Claro, legislar... Legislarlas es eso Claro... A transformarlas en trabajadoras Claro... Porque dicen que eso es marginarlas Cuando... Como si fuera una forma de erradicar Esa... Ese medio de vida Que muchas mujeres... Que no desaparecer... Por un motivo u otro eligen... Por la doble moral Se hizo en clandestinidad Siempre, toda la vida Pero no podría ser también Por una parte económica Porque claro... En Holanda El Estado cobra un porcentaje Sobre el trabajo Como guerrilla trabajadora Cobra un porcentaje Sobre el trabajo de ellas Pero aquí En principio Si no está declarado No cobran nada Pero es que hay mucho negocio Claro... Dinero negro Que se gana con la prostitución ¿Quién gana? ¿Quién está detrás de este negocio? El gobierno No quieren que nadie se meta Ni sindicatos Ni nada Porque si no van a levantar Toda la mierda que hay ahí Claro... Y al final la que sale Digo... La perjudicada de todo esto Como siempre Claro... Es la mujer trabajadora Y también se persigue al cliente Estos nuevos cambios Van a perseguir también al cliente Es decir, al que compra El servicio de una prostituta Con multa... Pero el cliente de la calle ¿Por qué? El cliente de los grandes pisos de lujo ¿Eh? Porque además Lo que se persigue también siempre es Al pobre O a la pobre Que no tiene otro medio Pero luego ahí... ¿No? No quiero decir que... Cuando se detiene Y se multa al cliente Al cliente es decir Que no es la prostituta La que se le va a multar Ni nada Si no es el cliente El que busca el servicio De la prostitución Es así como está planteado ¿No? No sé, no sé Pero sin embargo Los políticos van a las putas Bueno... Muchísimas gracias Los empresarios Firman sus acuerdos En un... Pues querrán... Pero toma sus recados Para que nadie se entere Querrán reprimir Bueno, de hecho Pagan y entonces No puede ser una de estas leyes Ahí que ponen Y que no van a aplicar Claro Porque también Sacan muchas leyes Para que la opinión pública diga ¡Qué bien! Ya existe una ley Y entonces tú te crees Que está funcionando Pero está ahí Pero si ya... No es que haya o no haya ley La cuestión es que han parado Una cosa que parecía Que estaba como... Había un vacío legal Que podía presentar un sindicato Ya era un paso Ya era una realidad Sí, eso era importante Y lo han echado para atrás Lo habían aceptado Y luego la ministra dijo Me la han colado Sí, pero que una de las secretarias De... Del departamento Tuvo que dimitir La hicieron responsable De ello ¿No? Para un acierto Que habían hecho así Por inconsciente O por casualidad Es un error, ¿no? Como decimos No es un gobierno progresista Es un error Entonces, pero... No es un gobierno progresista No se entiende No se entiende No se entiende Y volviéndolo de antes Así que la ministra Es machista Pero si denunciamos Una mujer machista Perdona Perdona Todas las feministas Están en contra De estas medidas No todas No, no Están divididas Sí, las más divididas Están divididas Están divididas El otro día escuché también A otra que representaba A los que han presentado ¿No? Que están de acuerdo Con los que han presentado Ese lado Sí, sí, sí Están en contra De la prostitución Así que hay que hacer Una asociación secreta De protección A las prostitutas Eso Pero algo secreto Si no es legal Digo Tiene que convivir Tiene que hacerse Pero de manera Debe existir ¿No? Eso es como existen ahora Claro Pero no sé Si existe realmente Una asociación Porque aunque no tengan La legalización del Estado Tendría que haber Tendría que haber Informalmente Sí, debe haber una red Sí, bueno Pero no se consideran Ciudadanas Ni trabajadores No, además La ayuda que se les presta En muchos casos Son un poco así Marginal ¿No? Porque se les presta Como asistencia sanitaria A los preservativos Etcétera Pero este derecho a reunión A poder hablar A organizarse A ver ser representada En la sociedad No se les permite Entonces, claro Se les permite mantenerse En esa marginalidad Claro Pensando que todas Son marginales Y eso es falso Hay mujeres Que deciden eso Como medio de vida ¿No? Hay más marginales Son marginales Porque les ha llevado La legislación La ley La lleva La falta El vacío que hay Sobre todo eso La lleva a la marginalidad Claro Porque incluso Las que trabajen En grandes pisos O en lugares Siguen Sin tampoco tener Una representación social ¿Vale? No están Como las prostitutas Que están en la calle Pero y entonces Ellas le ¿Cómo se ponen ahí? ¿Consiguen un contrato de trabajo Y al lado trabajan de eso? Digo ¿Cómo legalizan su situación? ¿Qué papeles tendrán Seguridad social? Digo Las que ganan un montón de dinero Deben tener un estatuto social ¿No? Sí, pero porque tienen un negocio Por ejemplo No sé Hay casos Ah, donde se esconden ahí detrás Claro Se afiliarán con otra En otra epígrafe En un epígrafe Porque no existe ese epígrafe Claro Se pondrán una epígrafe Tendrán y a lo mejor Pero habría No, pero yo pensaba Si no No existe ningún epígrafe Para decir ¿Cómo se llaman ahora Las chicas? Las prostitutas Las... Tienen un nombre Porque claro Han quitado la palabra prostituta Ahora se llama Asistente sexual Bueno, bueno Eso está muy claro Es lo tuyo, Elena Pero por favor Sí, sí Él necesita ayuda Yo le asisto Servicio sexual O asistencia sexual Existe Además para personas con minuvalidas Existe ese servicio Eso sí Para... Pero eso está muy... Pero... Después hay algo más Con más glamour Por favor Asistente sexual ¿Trabajadora sexual, por ejemplo? ¿Glamour? ¿Trabajadora sexual? No 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 Hay una palabra inglesa ¿Cómo es en francés? ¿Cómo es en francés? Una... Una palabra... No, porque lo utilizan así... No sé... Un... ¿Cómo se dice? Un... Un... Es que no me acuerdo Un... Un... Es una cosa elegante La cosa fascinante de la Moug Prostituta en francés, ¿cómo se dice? El put, el prostitué Prostitué Nada, ¿por qué no nos gustan putas? Desde el principio, lo hemos planteado Es que puta es otra cosa No, 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 yo digo, vamos a ponerla Primero necesitamos Necesitamos decir lo social, habría que hablar de lo social La puta también es psíquicamente Como la contradicción a la virgen Pero en toda mujer Hay un momento también de la constitución psíquica Que hay que ser Al lado de la madre también, ¿no? Es puta o madre, ¿no? Claro, madre, puta, virgen, puta Que es una cosa también del momento Ese psíquico donde hay un desprecio A la mujer, en toda mujer y en todo hombre Pero que es como parte De la constitución psíquica Por eso yo creo que cuando aún Utilizar puta Incluso aunque se digas a una prostituta Es como un insulto Sí, vosotros lo sentís como un insulto Bueno, yo como no soy puta Claro, eso no me llena No, una mujer incluso Que te digan en un momento íntimo Un momento sexual Es puta ¿Por qué distinto a putita o puta? ¿Y putón? No se disculpen Putón ya tiene otras connotaciones Putón ya es mal número, no más veces Pero bueno, no dejan de ser palabras Y no sé, palabras que están en el escenario Te digan puto que te vende marato Que follas mucho Que eres una falsa ¿Qué es? Que te vendes Bueno, pero significa para cada uno también Sentrá su... Porque es algo bastante personal Me parece esa cosa de puta, ¿no? Si es el contrario de la madre Si, personal o de la relación Porque se puede usar, digamos Como insultos Se puede usar como erotismo Claro 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 Como romper una barrera moral No sé Depende en qué situación y quién lo diga Y el insulto ya, hijo de puta Eso sí que es un insulto Está considerado como un insulto Sí, a que tu madre será una santa Tu madre será una santa Tu madre será una santa Pero tú... También que ve... Es peyorativo para la profesión de la prostitución, ¿no? Que utiliza como insulto Bueno, pero habla también de la represión sexual que hay ¿No? La madre es una santa Entonces, porque... Digo que... Que al final lo que te recuerda esa palabra Decir a la madre que su madre sea una santa Es que eres una santa Es un insulto, ¿no? La quitas de la humanidad La quitas de la humanidad Significa que se acueste con su padre, ¿verdad? Con su padre, ¿verdad? Lo que no soporta al niño Lo que no soporta es que su madre tenga una relación sexual Con otro que no sea el amor al niño Claro Claro, que luego que en la vida te recuerden que eres un ser sexual A mí me parece chupi No, eso es esa, ¿no? Saber que uno viene de padre y madre Claro, y que dice ¡Virgen! ¡Virgen! Es un insulto, ¿no? Claro ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué santa que eres! Pero qué historia tendrá la palabra puta, ¿no? Porque claro, es una palabra, te imaginas, ha pasado por un montón de bocas Todos los seres humanos, en principio, aunque sea en silencio Los más reprimidos lo habrán dicho Bueno, los niños... No sé si será la palabra puta, pero hasta María Magdalena se la acusaba de eso, ¿no? De ser una prostituta Bueno, y antes, ¿no? Tuvo que haber también... Sí, lo llaman el oficio más viejo del mundo Sí, pero es Jesucristo Porque está, digamos, contra el... Contra la posesión también, ¿no? Bueno, no sé Bueno, pero atenta con la libertad de la mujer Si una mujer, frente a su subsistencia, elige ese camino laboral o de medio Se puede independizar de cualquier hombre Como que es el último oficio que uno se puede dedicar, ¿no? Pero te libera de la dependencia de un hombre Entonces, negarte también esa posibilidad de... No sé, porque también no sé cuándo la mujer realmente pudo ejercer la prostitución sin depender de un hombre Porque, en general, las chicas entraban en la prostitución por intermediario de un hombre que las seducía y las mandaba a prostituirse Digo que, no sé si hay unas, las que lo hicieron directamente así, porque necesitaban dinero ¿Muchas mujeres mantuvieron a sus hijos? Sí, pero yo creo que sí, en la crisis ahí se dijo que hay muchas madres que se transformaron ahí para... Pero bueno, también, ¿cómo se... cómo la sociedad, digamos, etiquetaría a una relación sexual extramatrimonial porque hay un deseo? Sí Entonces, normalmente las personas, o la sociedad en general, en esos casos se separan Es decir, no perdonan No... como si negaran que hay otras relaciones que pueden desencadenar deseos, ¿no? Eso tampoco está bien visto Y que son putas también Es una sociedad muy metropolitana Porque no trabajan de eso Pero, sin embargo, igual son putas Sí, muchas mujeres que trabajan son vistas como putas Aunque trabajan, sea de... Sí, sí, de otra cosa De secretaria Claro, es el trabajar, el desear, ser un sujeto deseante, ¿no? Ajá Eso está... Y la que fantasea ser puta, ¿no? ¿Se acuerdan de Belle de Juga? Con Catherine Donorff, que iba a trabajar de puta para pasárselo bien Es que yo pienso que debe haber muchas putas que trabajen por deseo, ¿no? Sí Digo yo Igual que hay muchas abogadas, ¿no? Hay muchas profesiones que trabajan por deseo y otras muchas que no trabajan Trabajan como abogadas, pero no les gusta la abogacía, por ejemplo, o lo que sea Habrá muchas putas que quieran ser putas Ah, sí Es que nos cuesta entenderlo Pero, digo, yo no sé La cuestión es que también es cierto que en determinados momentos históricos Donde los países han sido dominados, ¿no? Yo qué sé, pienso en Cuba Antes de la revolución, ¿no? Que decían que era el prostíbulo de Estados Unidos ¿No? Porque estaba, digo, que también cuando los países se empobrecen Y hay más diferencias sociales y tal Es como que aumenta, ¿no? El número de mujeres que se ven ordenadas a vivir de eso Mientras que los países, cuanto más riqueza hay, el pueblo más libre es La mujer también puede tomar otros caminos, ¿no? Claro ¿Ves? Entonces lo de la crisis, ¿para qué sirve? Para abaratar los costes de la puta Claro Claro Porque, claro, bajan los precios ahí en un montón Claro Y además te puedes follar la vecina si le pagas 20 euros y... Sí, bueno, encima los hombres ahora ni siquiera se van de putas Se van, te invitan una copa, sí te invitan y ya se creen con derecho a todo Claro, y también hay como una degradación de la... Digo, después del acto sexual del coito, ¿no? También hay como una especie de... Degradación De repudio, ¿no? Menas ayer decía en la lectura que la mujer tiene una inteligencia superior Pero que, claro, que lo que no tiene es cuerpo Y cuando la mujer conquista su cuerpo ahí ya es inalcanzable Entonces, que podemos hablar de cómo los hombres nos tratan o cómo constituyen la moral o la ley y tal Pero también pensar lo que nosotras hacemos para mantenernos ahí o para modificar todas esas cosas Y poder decidir con nuestro deseo lo que hacemos o con nuestro trabajo lo que hacemos Y tener derecho de no ser marginados por eso Claro, porque también una cosa es lo que uno íntimamente haga con su pareja o con las parejas que le de la gana, ¿no? Y otra cosa es lo social, ¿no? Sí Claro ¿Qué es? Pero para cierta moral entra todo en el mismo... Sí, total En el mismo saco Total Sí, hasta confunden la palabra con la acción Te reprime incluso la posibilidad de hablar, ¿no? De ciertas cosas porque confunden que como ya lo dices es que lo haces, ¿no? O porque como tú en televisión hablas así, pues ahora ya con hacer así vienes aquí porque te lo digo yo Están un poco... Eres ligera de... si eres ligera de palabras eres ligera de cosas Están un poco confundidos, chicos Chicas... Bueno, pero que estar un poco liberados sexualmente no quiere decir con cualquiera, sobre todo No, hay que decir hablar No, digo que efectivamente esa libertad de la palabra lleva a la libertad sexual Pero que... Con quien uno quiere Pero no con cualquiera Libertad sexual no quiere decir mira aquí te pillo aquí te mato No, y además sexual es todo lo tocado por la palabra Claro Entonces la sexualidad puede estar puesta en muchos lugares Claro, porque se sigue confundiendo la sexualidad o lo que nosotros hablamos frecuentemente con lo genital Como si eso nos aportara algo, parece, ¿no? Nos vamos al principio de la cadena animal cuando la sexualidad del humano es una amplitud mucho mayor Claro, claro, por eso no es libertad tampoco es eso, ir follando por ahí con todo el mundo Pero yo vuelvo a la idea de la fantasía de la mujer de trabajar de prostituta Porque hay muchas que lo han hecho, Bel de Jure es representativo Ah, sí, es una fantasía también Claro, entró en un bordel y ya lo vivió, es decir que Sade, ¿no? Pero primero es una fantasía que no realizan, ¿no? la mayoría Pero después hay toda una cantidad que sí lo realizan de vez en cuando Hay un cuento de Sade también Que ella con su marido no quería saber nada Ajá Pero iba a un prostituto Y una vez fue él También, sí, sí, sí Ajá Sí, pero ahí entonces iba con regularidad, ¿no? Yo pensaba, sí, de repente una que pone un anuncio Ajá Sí, ¿sabes? Pone un anuncio que era una vez, lo hacía una vez Bueno, y ahora hay una serie de programas en internet O de aplicaciones Que te facilitan el encuentro Pero ahí es directo Es directo Ah, porque también eso es una cosa, ¿no? Que se evitan el hablar Todo el resto ese de la seducción No hay conquista No hay conquista Es un chat sexual o no sé qué Que damos a talón y la... Como si facilitara, claro Pero todo va a facilitar Como si el contacto de la mucosa genital Tiene que ver con el goce Sí, pero que después también de alguna manera se puede entender, claro Porque si empiezan a hablar saben que se van a separar, ¿no? Que muchas veces van a poner distancia Si empiezan a escuchar el otro Solamente porque es diferente Viene con una diferencia en el discurso Pero también se debe empobrecer mucho el goce sexual, ¿no? Total O es muy perverso ¿Por qué tiene la gente esa cara por la calle? Porque... 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 Goza poco Goza poco Y autoerótico además porque hay mucha gente que habla sola, ¿eh? Sí Claro que... Prostituciones generales, la que cobra, ¿no? Sí Si has cobrado dinero, has intercambiado ahí, fue una transacción Sí, pero es interesante porque... Y es también las nuevas esclavas, decía Y alertó también el Papa sobre lo mismo, ¿no? Porque todas las chicas forzadas a prostituirse Que es otra... otra historia Pero bueno, contra eso, estamos en contra cualquiera O sea, y no hay duda de que estamos en contra Quiero decir, una persona forzada a prostituirse por la situación social Lo que pasa es que los gobiernos son cómplices Porque, por ejemplo, en muchos lugares de conflicto Los que cometen más atentados de ese tipo y usan malos servicios Son precisamente los militares desplazados ahí Como hemos visto en el anterior conflicto Entonces que aumenta la prostitución Y la... bueno... Digo, que ahí... Fueron acusados hace... en la guerra de Bosnia Fueron acusados unos militares americanos Bueno, militares de la ONU Que habían fabricado ellos mismos Un pequeño burdel, ¿eh? Utilizando las chicas de la zona Ahí, de la región donde estaban Cogen las chicas, las drogas, las amenazas Y habían montado para los soldados Y se estaban ganando un montón de dinero Pero las mujeres somos muy pasivas Porque antes con lo que decía Cruz Sí, hay muchos hombres que se aprovechan de... De esa libertad o de la mujer Para decir, sí, yo quiero follar Y en un principio la usan Pero luego la degradan por putas, ¿no? Es decir, cuando ya te he usado Y he aprovechado que tú me has confiado esa libertad Luego ya te he degradado Porque como te has acostado conmigo Te acuestas con todo Es un... Pero tú también... Que hay un gran desprecio Sí, digo, pero también A veces la mujer decide esa manera Sí, claro Pero no debe pasar No, no, no siempre El hombre que se aprovecha Sí, pero digo que tú puedes entregarte Pero el otro te tiene que tratar bien No te tiene por qué degradar Sí, pero que ella es especial Que la mujer se coloca... Se le gusta, ¿no? Sí, sí, pero que digo Que eso requiere mucho psicoanálisis De un hombre o de una mujer Para no... Tolerar tu goce O sea, para tolerar el goce de ella Sin considerarla una puta O degradarla después del goce Sin nuestra dificultad, ¿no? Con la relación con el otro sexo Con la mujer, siempre con lo femenino Con la presencia de lo femenino Claro, porque hemos visto, ¿no? Que eso es la mujer con su propio cuerpo Y además después es, ¿no? La mujer frente al hombre, claro Claro, porque cuando Menas ayer decía La mujer no tiene cuerpo ¿Qué quiere decir? ¿No? La mujer puede ser, sí, sí No puede ser Tiene que producirse ese cuerpo de palabras De escritura De productos en lo social Que tiene que adquirir un cuerpo Que el hombre ya lleva trabajando O que lleva más... Puede ser ese cuerpo de mujer también Pero es un cuerpo de mujer Un cuerpo de mujer Es un cuerpo de mujer Es un cuerpo de mujer Con lo que representa, ¿no? El cuerpo de mujer es un cuerpo de palabras No es un cuerpo físico Claro Un decir femenino, a lo mejor Un hablar femenino, digo yo Como nos manejamos tanto en el... En el hablar masculino Tú decías antes una cosa Que era interesante, ¿no? Decías pensar todas estas cuestiones Desde la mujer, desde el lugar de la mujer Porque está muy mediatizado Desde el lugar del hombre Y yo creo que eso es lo nuevo Que se puede producir O que el psicoanálisis puede producir Y que yo creo que aquí Se está produciendo un decir nuevo Desde la mujer Porque hasta el mismo movimiento feminista Gran parte está mediatizado Por un lenguaje masculino Entonces, yo creo que lo novedoso La revolución La tiene que hacer la mujer La tenemos que hacer Es que estamos haciendo entonces, ¿no? Hablando Para enseñar que las mujeres Pueden hablar Y que pueden pensar las cosas Y que pueden pensar las cosas Bueno, que pueden pensar las cosas Que también piensan Que les tiran ahí un tema Y le dicen Oye, hablamos de las putas Y nos acojonan Bueno, hay una que se ve que se acojonó Pero por ahí Una puta Para algunos hombres Será aquella Que tiene un pensamiento Más allá, ¿no? O que... Nosotras Claro, digo Que también en la... Que la libertad de pensamiento También puede... Puede considerarse Para ciertas... Claro, pero yo creo que Tenemos que empezar a pasar De los hombres No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No todo el rato No todo el rato No todo el rato Que no funda el pádico, por favor Me refiero a poder hablar nosotras De lo que nos... Nuestros propios intereses Pero también hay un hombre Sí, sí Pero los hombres ya se ocupan No, pero no De esos intereses muy bien Pero nunca No han escuchado No escuchan hablar Pero que van a escuchar Si no hablamos Por eso, que también es para ellos Que no es pasar de los hombres Es para todos Él que lo escuche Por supuesto Pero no he dicho eso He dicho que nosotras Estamos más pendientes de ellos Que de nosotras Hombre, es que yo ayer saqué Un aprendizaje muy importante En la lectura de la mañana Y es Que ella anhela lo que no tiene Y él anhela lo que no tiene Es decir Nosotros estamos muy pendientes de ellos Pero ellos también están muy pendientes de nosotras No, yo entendí ayer Que él quiere más de lo que tiene No Él anhela el coño Y ella anhela el pene Lo que no tiene Bueno, sería muy simétrico el asunto tuyo Sí Él tiene que tener más de lo que tiene El hombre endidia El coño No solo está el endidia El coño Ella siempre va hacia lo que le falta Pero él no Él tiene más joyas No, no, no Eso no es el aprendizaje de ayer No cambies Él también está pendiente de ella Él anhela a ella Él no la puede comprender Pero la mayoría de las veces Ella no existe Virginia Que sí existe, pero es una puta Es su mamá o una puta Entonces, ¿qué va a existir? Bueno La mujer no llega Si apenas la mujer con ella misma tampoco llega Por eso Pero es ni ella Entonces es él el que tiene que aprender a llegar a su mujer Y es ella la que tiene que aprender a llegar a su mujer Por eso el psicoanálisis Claro Porque en el Libán es donde se puede ir construyendo esas cosas Entonces un cuerpo de mujer también sería para él Claro Claro, claro Por supuesto Claro, claro Y luego que la mujer tiene la reproducción Quiero decir algo que el hombre ni tiene ni puede tener Y eso también debe ser envidiado de alguna manera Total Porque Bueno, pero sabes que la envidia es capaz de envidiar cualquier cosa Sabes, digo que navega, ¿no? No, no Digo, si el tipo es envidioso será envidioso por eso, por lo otro, por lo otro Sí, pero Es verdad que el hombre dice, pide libertad de reproducción Ella pide libertad sexual y el hombre libertad de reproducción Porque no puede, es justo lo que Lo que no puede Eso sería una reivindicación masculina Ah ¿Y cómo es lo de libertad de reproducción? Que él pueda tener hijos con Bueno, pero ya lo están haciendo, ¿no? Ya no están interesados Si ella puede tener relaciones con todos los hombres Entonces, él pueda tener hijos con todas las mujeres Apoyo, o sea ¿Dónde hay que firmar? Claro, claro No, claro Entonces, él pueda decidir cómo, cuándo, con quién Y todas las veces que ella tiene un hijo para poder guardar al hombre Porque si no, el hombre Porque si no, el hombre, el tipo quiere ser padre Lo que le interesa también es ser padre Ojo, que no solamente en la posición, ¿no? Que digo, que hay hombres que utilizan también a la mujer Sí O que cuando la mujer se mantiene, no, no quiero El tipo se va Pero bueno, la mujer puede engañarle de muchas maneras Si no quisiera tener un hijo Se toma una partijita y dice, no me quedo Sí, sí, sí Pero ella dice que es abandonada por ese hombre Claro, claro Por supuesto, cuando se mantiene Y que ella, porque es ella que decide, evidentemente Sí, al final es ella quien decide Ah, la mujer puede decidir, sí Claro, pero ahí conscientemente porque no lo va a reconocer Pero además que no lo reconoce, por supuesto, decide Decide también cuando se somete al hombre, por supuesto que decide Pero, ¿qué va a decir? Se pone de víctima Pero decide o está sometido No le queda otra No puede pensar de otra manera Bueno, pero que... Las decisiones son inconscientes Digo, que está sometido socialmente a una manera de pensar la mujer Y si es eso lo que te sostiene, pues... Bueno, la mujer sigue estando muy sometida Por lo menos en España ¿No? Digo, a la moral y a... El pensamiento religioso y a otro pensamiento Yo pienso que es muy unificado En Europa, cada país tiene un decorado diferente Pero también están muy sometidas Muy sometidas Es que yo creo que sin psicoanálisis, ¿qué cambio va a haber? Porque hay cambios, ¿no? Hacen cambios así como decorativos, ¿no? En Francia han dejado de utilizar el señorita Porque claro, cuando la mujer se presenta como señorita Está diciendo, no estoy casada Que el hombre cuando dice, me llamo el señor No dice si está casado o no Entonces eso es desigualdad Entonces han quitado de todos los papeles oficiales La palabra señorita Vamos a recortar palabras Además Recortar palabras Claro, porque la represión es la represión del pensamiento, ¿no? Esto no lo puedes hablar, esto no lo puedes decir Esto no lo puedes decir Al final se va reprimiendo Claro El otro día decían, ¿no? Que el Jean-Joel de 1984 es así como está pasando ahora A nivel del diccionario, ¿no? Porque el diccionario recortaba el diccionario, las palabras Y cada vez el diccionario se hace más chiquito con menos palabras Ahora decía uno por la radio Ahora no se puede decir explotado Ahora son desfavorecidos Sí, como en Francia No existen los explotados Claro, claro Son víctimas así, pobrecitas Que no tuvieron suerte Feísima esa palabra, ¿no? Desfavorecida Bueno De como se hace feo a la cara, ¿no? Sí, sí Pero es para negar la realidad, ¿no? Negar que hay gente que está explotada en el trabajo La importancia de la poesía Es que, claro, desfavorecido no se hace cargo nadie Es desfavorecido por Dios Explotado hay alguien Claro, ahí hablamos del capitalismo La negación Ahora interviene el capitalismo Si no, el capitalismo es como si fuese dentro de las venas, ¿no? Como algo que no... Inconsciente total Que tiene un peso tremendo Total Porque vivimos en una sociedad capitalista Qué fuerte, tío Qué fuerte Nos estamos desviando del tema Qué ideología Otro día Otro día yo quiero que hablemos de los putitos Bueno, eso también Está más negado, dijimos a él, ¿no? Claro, claro, está más negado ¿Por qué? Porque le ponen nerviosas a las mujeres La sexita La sexita Claro, para eso está prohibido Claro, que es al revés Tienen que reprimir para que la mujer no se excite Es al revés Para que la mujer no se excite no Con pensamientos, con ideología, ¿no? Mientras que para él hay otro mundo Claro Hay dos mundos Pero cuando decimos eso, perdona Pero yo vuelvo siempre a lo mismo Pero nosotros somos súper revolucionarias Sí Hacer eso Digo, de manera independiente Montándonoslo Nadie nos ha contratado para hacerlo Venimos, ¿no? Cada día A la policía No voy a decir ¿Dónde espera? Pero también está bien Porque nosotras ¿No? Logra Conseguimos Trabajamos Cada día Para ser libres Digo, para esa libertad De la creación De la escritura Hacer lo que a uno le dé la gana Es el mecanismo Que usa la enfermedad Para instalarse como enfermedad Claro Porque a veces también se confunde ser libre Con hacer lo que a uno le da la gana Y eso te lleva a parar a... Que está bien aprender a hacer la diferencia, ¿no? Porque no es fácil Digo, que uno piensa que justamente, ¿no? Esa idea de libertad del Estado, digamos Hago lo que quiero Y entonces ahí ya me voy asucinando Claro, nosotras ahora lo decimos así muy fácil Y parece que nos ha venido Pero es un trabajo de psicoanálisis y de estudio De diario De trabajo diario Claro Que usted también lo puede lograr Bueno, pero que se puede Se va haciendo poco a poco Claro Digo que... Esa es la repetición Como los programas Una cada semana Una cada semana Pues al final Vamos a aprender a hablar Y de repente alguien escucha algo Que estamos hablando Y se le despierta algo Que está ahí, ¿no? Y llamamos psicoanalista Tiene que hacer el trabajo Pero, lógicamente Lo que estamos diciendo Son cosas muy humanas Y muy femeninas también Exacto Y hay mujeres, por ejemplo Que pueden estar escuchando Hombres Que se les pueda despertar algo Con alguna frase Despertar, despertar Toda conquista humana Ya va quedando ahí, ¿no? Yo es que como vengo de Canarias Pues no sé Viene con la temperatura ya a su vida Que toda conquista social, humana, poética Ya está ahí para que la quiera tomar, ¿no? Bueno, Pino A ver si en veranito Organizamos un programa en directo Sí Desde el mar Desde las Islas Canarias Allí con el mar El barco Ah, qué lindo El equipo de... Hay que elegir la isla Hay que elegir la isla, ¿no? La isla Si yo le doy opción a elegir la isla Tú me lleva donde tú quieras Vale Pero es difícil, ¿no? La isla es difícil Es difícil Porque, claro Porque hay varias que son Bueno, hacemos un... Pero que hace el que pasa el hierro ¿No? Que es una maravilla Y después tiene Fuerteventura Y... Yo la elijo Yo la elijo Para que no se me discorde Yo elijo la isla Venga, genial La más... La más cómoda también Para que las cosas sean posibles, ¿no? Bueno Bueno Que lo dejamos entonces Tú dices que ya cerramos ahí esa cosa de... Sí Bueno, si quieren hacer preguntas Ya tenéis una dirección de mail, ¿no? Poetasdespiertos arroba gmail punto com Y que entonces ahí lo pueden consultar o hacer comentarios O... Bueno, y en los comentarios de los videos de YouTube también Y sugerencias también para... Hay que saber que desde que cumplimos un año Tenemos muchísimas más visitas Casi ha doblado las visitas En los programas de YouTube En los programas de ellas también Muy bien Es decir que tenemos... Hemos fabricado un público Que nos espera cada semana Estupendo Ok, muy bien Bueno, seguimos el próximo día Claro Adiós Gracias 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 Gracias